Gracias, presidenta, señores diputados. Se nos presenta hoy por Esquerra Republicana una moción referente a la economía social y solidaria, pero si uno repasa tanto la interpelación como la moción, no se dice exactamente a qué se refiere o qué es la economía social y solidaria, y conviene recordarlo. Nos referimos con ello a ese conjunto de actividades económicas y empresariales que llevan a cabo una serie de entidades que tienen por finalidad perseguir el interés colectivo de sus integrantes sobre la base de una serie de principios, la primacidad de las personas y el fin social sobre el capital y el beneficio, la gestión autónoma, transparente, democrática y participativa, la aplicación de los resultados obtenidos de la actividad en función del trabajo aportado, la promoción de la seguridad interna, el compromiso con el mundo local, la inserción de personas en riesgo de exclusión social, que nos parece muy importante. Los modelos empresariales que conforman la economía social son múltiples, son cooperativas, son sociedades laborales, son mutualidades, empresas de inserción, son cofradías de pescadores, son fundaciones y asociaciones del sector de la discapacidad. La economía social tiene un peso específico en España muy importante. Así, según los datos de CEPES, la Confederación Empresarial Española de la Economía Social, las empresas de la economía social en España suponen el 10% del PIB en facturación, representan más de 43.000 empresas y generan más de dos millones de puestos de trabajo directos e indirectos. A la economía social pertenece a empresas tan importantes como la ONCE, el Grupo Mondragón, el Grupo Illunion o Yogures La Fageda de La Garrocha, todas ellas con productos y servicios altamente competitivos. En resumen, desde Vox abrazamos el emprendimiento y apoyamos todos los proyectos que generen riqueza y empleo para los catalanes y adopten una forma empresarial y adopten una forma más cooperativa. Ahora bien, si uno oye a la diputada Esquerra Republicana proponente de esta moción, uno lee la interpelación que motiva la moción que hoy nos ocupa, no puede por menos que sorprenderse cuando se utilizan términos como explotación laboral, como violencia empresarial, modelos de precarización laboral, intentando contraponer, intentando enfrentar dos modelos, el de la empresa tradicional y el de la economía social. Parece una moción de factura cupera. Y a nosotros, mire, sin desmerecer ni un ápice el modelo de la economía social, nos gustaría que el mismo entusiasmo, la misma pasión que tiene la moción con la economía social, la tuvieran en ayudar a las miles de empresas, SAs y SLs y a los autónomos que conforman el tejido empresarial de Cataluña y que durante la pandemia lo han pasado tan mal. En esta moción hacen una oda a la economía social, sí, pero no la hagan a costa de condenar el capitalismo, la economía de mercado y el libre comercio, porque el capitalismo es también el taxista que te lleva de casa al Parlamento, la pequeña empresa de la panadera que ha montado una fleca o el dueño de un restaurante de menús a la vuelta de la esquina. No lo hagan a costa de condenar a los empresarios y a los autónomos, a los que madrugan, a los que levantan España cada día y generan empleo y a los que ustedes machacan impuestos. Y no lo hagan tampoco a costa de criminalizar la empresa tradicional, que ha constituido el tejido productivo de Cataluña y tiene ánimo de lucro, sí, tiene ánimo de ganar dinero, lo cual es perfectamente lícito. Y hasta las empresas de la economía social tienen que tener beneficio, porque si no tienen beneficio, difícilmente van a poder mantener sus valores sociales si fallan la eficacia y la rentabilidad propias de su carácter empresarial. En otras palabras, que no tienen beneficio o poca labor social van a poder hacer. En definitiva, el modelo de la economía social y solidaria ha de convivir con el modelo de un capitalismo inclusivo formado por empresas y autónomos cada vez con más conciencia social. Muchas de ellas tienen muy buenos programas de responsabilidad social corporativa, que son las que mayoritariamente crean riqueza y generan empleo en Cataluña. Y ojalá el Gobierno se dedique, como digo, a ayudar a estas empresas con la misma pasión, con el mismo ahínco con el que presenta esta moción Esquerra Republicana, con ayudas de verdad en vez de criminalizar a las empresas y freír las impuestos. Y un apunte final, nosotros no vamos a apoyar esta moción que pretende poner la estructura de la economía social y solidaria de Cataluña al servicio de supuestas transformaciones verdes y feministas. Y también, y cito textualmente, el documento de la ley de bases que pretenden aprobar, también al servicio del proyecto republicano y rupturista que pretenden construir. Por tanto, con nosotros no cuenten para esta moción. Nosotros apostamos por el tejido productivo de Cataluña, cualquiera que sea la forma que pretenda revestir, empresarial o asociativa, dentro de un marco regulatorio único y no dividido en 17 reinos de taifas. Muchas gracias. 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 Gracias.